A ver ahora qué está pasando en el Frente Amplio por México, fricción al interior del PRI. Resulta que Alejandro Moreno, el presidente de ese partido, dijo que las encuestas en el bloque opositor no favorecen al aspirante priista Beatriz Paredes. Por eso dijo que va a buscar la mejor opción para mantener la unidad en el proyecto de la oposición. Es decir, casi casi es una petición a Beatriz Paredes que diga adiós, así como deje el camino libre, por favor. ¿Y qué dice la senadora? Ella le contesta, le pidió a Alito que compruebe sus dichos y afirmó que ella se mantendrá en la contienda.